Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una vez más a Pokémon Zafiro Alphahore. Capítulo 4. No, eh, capítulo 5. Dios mío, cada vez me pierdo más. Bueno, después de lo que pasó en el último capítulo, Martial ha perdido. Me hundí, me tocaste y me hundí. Esta batalla naval fuiste tocado y hundido. Interrotamos a Marshall y ahora tenemos que ir a la crua de granito para entregar una carta a una persona llamada Steven. Que ya todos sabemos quién es Steven. Le pusieron de nombre máximo. Y bueno, para mí venir a Hoenn es toda una locura. Punto final. Mientras hacemos las luchas de lanzamiento de bolas que nunca puede faltar, les voy contando. Después del último capítulo me puse a entrenar lanzamiento de bola Zaka. Me puse a entrenarlos a full, los llevé casi a la mayoría al nivel 20. Así que están bastante rotísimos para el siguiente líder del gimnasio que era el de Malvalona, creo que era. Igual para llegar a ese pueblo falta bastante. Así que hablo mucho de acá. Hasta el siguiente pueblo serán dos capítulos, creo yo. Creo yo. Pero voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible. Así que vamos a hacer un corte hasta llegar con Steven. No Universe. Y ya está. Ah, también me puse a farmear a full las vallas. O sea, las vallas. ¿Dónde están las vallas? Miren la cantidad de vallas. No hay ningún truco ni nada, me la pasé a full con los jardines. Estuve peleando con los entrenadores muy, muy, muy seguido. Tenía pensado... De paso, ya que estoy acá. Tenía pensado tener una colección de zigzagoon con la habilidad recogida y listo. A farmear ítems se dijo porque no me di cuenta lo roto que estaba zigzagoon. Una pepita, ya está. Tenés una colección de zigzagoon con la pepita y listo, ya está. Con la pepita. Muy bien. Ah, esto está recambiado. Oye, tú. Aquí dentro está muy oscuro. No va a ser fácil explorar esto. ¿Sabes qué? El lema de los montañeros es ayudar a cualquier persona en apuro que se cruce en su camino. Son muy pocos, ¿eh? Porque todos quieren luchar. Así que toma esto. La MT-70. Destello. El disco que te va a cegar hasta que llegues a... A la cueva. Destello que sí, que ya sé. ¿Quién podía usarlo? Porque obviamente lo voy a necesitar sí o sí ahora. ¿Zeus puede? Bueno, mientras no tengas que sacar algún movimiento ocupado. Ataque rápido, ya fue. El ataque rápido es muy útil. Si llega a prender velocidad extrema, ya está. Tengo entendido que velocidad extrema es como un ataque rápido, pero más fuerte. Esto está recontra cambiado en su versión de GBA. Ya quiero ver qué otras mejoras tiene este juego. ¡Ya llegamos con Steven! ¡Crigo, hace más largo! Ah, buena. Ah, buena. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Va solo. ¿Qué cosa? Vos sos Steven, ¿no? Cuenta la leyenda en los orígenes del mundo. Se batían dos fuerzas descomunales. Unos Pokémon ancestrales con un poder terrorífico. Capaces de adquirir una forma distinta a la de la Mega Evolución, que se fue conocida en Kalos. La Mega Evolución nació en Kalos. Y se adaptó a este juego que nadie sabe. No hace falta romper la cuarta, para eso lo hago yo. Sí, pero yo también tengo derecho. Hmm, tengo que investigar más. ¿Eh? ¿Quién me está mirando atrás? ¿Vos? Sí, yo. ¿Vos sos Lamberto, verdad? ¿No te lo dije? Y aún así lo sabés. Encantado. Me llamo Steven. Ni en pedo voy a llamar Máximo. ¿Se entiende que se llama Steven? Siento una gran pasión por las piedras raras. Y ando de aquí para allá buscándolas. ¿Cómo? ¿Una carta para mí? Sí, te la manda tu supuesto padre o abuelo de la Corporación Devon. Así que andá. Tomá la carta. Muchísimas gracias, Lamberto. Te habrá costado lo tuyo venir acá a entregármela. Tomá esto por el favor. No, no fue nada. Simplemente quería luchar contra Marshall para avanzar en la trama. Contiene una MT que... Bueno, la solté rápido. Contiene ala de acero. Mi movimiento favorito. Ala de acero. Está claro que tiene un Skarmory ahora. Por cierto, ¿no sientes nada fuera de lo común ante este muro de pintura rupestre? Sí, te digo la verdad. A mí me encantan las pinturas rupestres. Y sí que se siente algo. Siente esa energía. Como cuando Sonic llegó al templo ancestral de... Los orígenes de Knuckles. Hace miles de años, en los árboles del mundo, unos Pokémon legendarios atemorizaban a la humanidad. Solo con completar este muro podemos hacernos una idea del terror que causaban. De todos modos, tus Pokémon no tienen razón alguna para tenerles miedo. Sí, claro, porque son ellos los que luchan, no yo. Su sola mirada da testimonio de un gran valor. Si seguís entrenando como hasta ahora, estoy totalmente convencido de que te coronarás tarde o temprano como campeón de la región de Hohe. De la liga Pokémon. Sí, estoy completamente seguro. Bueno, tengo que irme. Espero saber pronto de vos. Hasta luego. Chao, Steven. Que te vaya bien. Bastante educado el tipo. Son unas pinturas rupestres que representan a una criatura gigantesca y furiosa parecida a un Pokémon. En ambas aletas tiene grabado un símbolo que recuerda a la letra Alpha. Ahora yo pregunto una cosa, ¿no? Si fuera Omega Rubí, esa pintura rupestre cambiaría, ¿no? Aparte, dice dos Pokémon. O sea que... Podía haber sido una esmeralda esto. Pero no lo hicieron. Así que bueno, ya fue. Hola, señor Arenque. Ah, por lo que veo has entregado la carta sin problemas. Pues antes de que me olvide, el señor Peñas tiene otro favorcillo que pedirte. Justo ahora. Se trata de las piezas de Ebon que has recuperado. Quiere que se las entregues a un tal Capitán Babor. ¿Y el Capitán Estribor? Ah, también sos comediante, me hablaron de vos. Sos una persona bastante comediante. De chistes malos, cargados. ¿Qué encontrarás en los astilleros de Ciudad Portual? No hay tiempo que perder. ¿Qué tal si zarpamos de inmediato? Mandame a Ciudad Portual de una vez, por favor. Seis horas después. Llegamos. ¡Ah, del barco! Ah, tierra firme se dice. Hemos arribado a Ciudad Portual, donde todos eran portugueses. Supongo que vas a visitar al Capitán Babor. Lástima que no sé nada del Capitán Estribor. Pero bueno, gracias a Dios que no existe el Capitán Popa y Proa. Y entregar las piezas de Ebon, ¿no es así? Sí. Fuera de cámara voy a luchar con otros entrenadores. No me pienso molestar. En serio, fuera de cámara va a ser. Ey, la entrada. Ah, acá está. No, che, esto está recontra cambiado. Mercado de Ciudad Portual. El mercado más completo y exclusivo del mundo. Ahí está la típica feria de la calle. Muy bonita. Después la miramos a profundidad. Quiero ver el cartel. Cartel, 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 cartel. Acá está. Bueno. Ciudad Portual. El puerto donde se cruzan los caminos de entrenadores. Pero también le dicen Ciudad Portugal. Donde todos los entrenadores son portugueses. Pokémon y la naturaleza. Bueno, de una. Uh, la casa de motes, sí. Estar a la casa de motes, ¿no? Club de fans da reunión. Oh. Supongo que has oído hablar de los adorables Pokémon Furfrú. Es una especie muy rara en la región de Hoenn. Pues si vienes con uno, pudo darle el estilo más exclusivo inspirado en pasarelas internacionales. Y todo por el módico precio de 500 Pokés. ¿Qué? ¿Quieres probar? ¿Puedo con uno de mis...? No. No me interesa. O sea, altas campanas suelta esto. Hola. Buah. Ahem, ahem. Soy el presidente del club de fans de Pokémon. Soy el más importante y el mejor de todo el club. Faltaría más. Por algo soy presidente. En el arte de entrenar Pokémon, no tengo rival. Nadie me llega a la altura del zapato. Si me presento a un concurso a cualquiera, solo puede haber un ganador posible. Yo mismo. Porque soy recontra arrogante. Porque soy de... Sí, ¿no? Me di cuenta. Como podrás deducir, eso no le hace ninguna gracia al resto de competidores y es comprensible. Así que, para evitar que siempre gane el mismo, ahora me dedico a examinar atentamente a los Pokémon ajenos. Es maravilloso ver cómo cuidan los demás de sus Pokémon. Me encantan las caritas satisfechas de los Pokémon bien entrenados y las cariñosas miradas de sus orgullos entrenadores. Ver tanta felicidad me llena de gozo. ¡Ah! Arre. Oh, perdóname. Es ponerme a hablar de Pokémon y ya no hay quien me pare. Anda, déjame examinar tu Pokémon a ver cómo ha crecido. Ajá, muy bien. Hmm, veo. Hmm, no está mal, pero tampoco es algo extraordinario. Me doy cuenta que los estuviste maltratando últimamente. Sí, lo que pasa es que yo entreno de esa manera. Los maltrato y luego los cuido bien. Y cuando sienten que tienen mi cariño, los maltrato nuevamente. Para que sepan de que conmigo no hay que tratar con buena manera. Mentira. Lo estuve acariciando todo el tiempo con el Diver Knight dándoles de comer. Vos sos un entrenador. Deberías esforzarte más con este. ¿Con cuál? Una sugerencia. ¿Por qué no le das más Pokécubos? No era la casa de motes. Oh, tacón. Qué horror. ¿Era esta? Ah, mira. Era esta. Muy bien. Hola, quiero cambiarle nombres. Hola, ¿qué tal? Soy el inspector de motes oficial. Ojo, oficial. Vamos, en dos patadas lo que hago es evaluar los motes de los Pokémon de tu equipo. ¿Quieres que te dé mi opinión sobre alguno? ¿Qué mote quieres que evalúe? Genérico. Tiene un nombre bastante genérico. ¿Genérico has dicho? No está mal, no está mal. Pero creo que se le podría poner un mote aún mejor. ¿Qué me dices? Sí. Así me gusta. A ver, ¿qué nombre le quieres poner? Uno muy especial. ¡Moda! Ya está. A partir de ahora, el mote de este Pokémon será Mercurio. Es un mote mucho mejor que el anterior. ¡Qué bien! Sí, exacto. Ah, y el de Zigzagoon. Listo. Ya está. A partir de ahora, el mote de este Pokémon será Brian. Es un mote mucho mejor que el anterior. Sí, Brian. ¿Por qué? Sí. Agarra lo que encuentra. Básicamente, no sé. Bueno, a ver, tienda. Ah, los movimientos X. No me interesa. Che, presten atención a la cantidad de dinero que tengo, eh. Una super bola, poción, hiperpoción. La verdad es que Brian se la recontra jugó con todo lo que me dio. Cuerda huida. Necesito un par. Antes que me digan de qué. Hiciste truco, hiciste trampa. No. Me puse a farmear a full. ¿Te pensás que los entrenadores no me dan plata? Y aparte, había uno que era millonario y me dio toda la quita que tenía. Y listo. Yo solamente quería entrenar, pero bueno, si me dan dinero, pues mejor. No me acuerdo si era así la versión de GBA, pero acá, bastante fácil conseguir ítems ya. Solamente era farmear un toque con los entrenadores y ya estaba. Ya la tenés recontra hecha. Y voy a llevar a revivir, obviamente, porque como dije, no es un nuzloc. Obviamente, no lo es. Lo lamento. No es un nuzloc. Acéptenlo de una vez. Y de paso, quiero otra bola honor. Al pedo la bola honor, pero bueno, la yo porque sí. De paso, por las dudas, guardamos la partida. A ver. Ruta 110, Ciudad Portual. Epa, ¿y esto? Primer Pokémon de ruta. Y es un... Ah, un plus. ¡Lanzamiento de bola! Bueno, no me interesa tener un... ¿Cómo se pronuncia? ¿Plózol? Ah, Plózol era. Bueno, mira, persecución. Si sobrevive, se queda. Está claro que no pueden hacer nada. Ush. Dale, Zeus, vos sos más fuerte que eso. Ah, sí, recibió 3 de daño nomás. Muy bien. Bolas. ¡Lanzamiento de bola! La bola Cayo Germanda. Ahí está. Me encantan los nuevos diseños, eh. Si hubiera más versiones tridimensionales, ya está. Pokémon, ánimo, hembra. Cuando Plózol está animado, a su compañero resplandece y provoca un chisporroteo. ¿Por qué se le chisporroteó? Que le rodea todo el cuerpo. Si su compañero pierde, se pone a chillar a voz en grito. Va a ser muy obvio. Optimista. Oh. Dios. Es mi primer trabajillo como miembro del equipo Aqua. ¡Qué merves! El equipo Aqua se ha propuesto hacer felices a todos los Pokémon. Eso dicen todos los teams. Pues a mí me apetecía montar jaleo en Ciudad Portual, pero bueno, no pasa nada. La liaremos igual en el Monte Cenizo. ¿Quieres saber lo que se propone el equipo Aqua? ¡Ja, ja, ja! Olvídalo. Eso no es cosa de críos. Tengo 12 años. Supuestamente ya soy adulto. Eso decían. Decían. Che, ¿el efecto 3D me sigue en fascina? No entraba bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero boludo! ¿Qué onda con ese 3D? Hola. Un viaje al fondo del mar. Me pregunto cómo será. Me encantaría hacerlo algún día. Quería acompañar al Capitán Vavor en su viaje de exploración, pero el submarino es demasiado pequeño. Si me metiera adentro, no habría sitio para el Capitán. Hola, máquina expendedora. ¿Se puede comprar? ¡Sí se puede! Acá me ponga a farmear refrescos y ya está. Disculpa. ¿Estás buscando el ferry? Pues discúlpame muchísimo. Pero me temo que el servicio todavía no está en funcionamiento. ¡Oh, Dios santo! Pues para qué está. ¡Enfermera, enfermera, enfermera, enfermera! Sí, ¿qué pasa? ¡Mis bolas! ¡Coge mis bolas! Necesitan curación. ¡Muchísimas gracias! ¡Mis bolas han sido curadas! Y esto es cuando querés ir a un centro comercial y no podés entrar, básicamente. ¿Cómo se hacía para entrar? Me acuerdo, por medio de la GBA tenía que hablar con alguien en específico para avanzar. No se preocupen, no estoy leyendo, no le estoy prestando atención. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Qué interesante! Astilleros va a caer. Vamos a ver. Ah, mira, un casco Metaur. A ver, si esto va acá y aquello va allá, ¿dónde va esto entonces? ¿Y qué es esta cosa? ¿Y qué fueron rompecabezas? ¡Ah, no entiendo nada de nada! ¡Hola! ¿Eh? ¿Quién sos vos? ¡Hola, soy Muelles! Vivo en un muelle y me llamo Muelles. El Capitán Babor y Stribor me han encargado el diseño de un ferry. ¿Eso de ahí? Son las piezas de Ebon, ¿verdad? Gracias, pero justamente ahora el Capitán no está. Creo que dijo que iba al Museo Oceánico. ¿Podrías ir a buscarme y entregárselas? ¿Y dónde qué...? Ah, claro, el museo. Pues salimos y vamos de vuelta. Ya entraron. ¡Hola! Cuando era pequeña, venía mucho al museo. Después de ver las colecciones, soñaba despierta con los misterios del mar. Lo que es soñar de esa clase de cosas. Alto museo parece un observatorio. Hola, permiso. Disculpa, la entrada es por aquí. Bienvenido al Museo Oceánico. La entrada cuesta 50 poques. ¿Quieres entrar? A ver, entró. ¿Entraron criminales y les cobraron igual? Sí. ¿Te imaginas? ¿Y me cobran a mí? Sí. ¿Te imaginas? Bueno, ya fue. Total, el dinero me alcanza. Disfruta de su visita. Me da gracia. O sea, hay criminales y todo re tranqui. ¿Qué carajo? Bueno, pero esto es lo de menos. Un modelo escala de la región de Hoenn. Y Villarrey debe estar en la parte izquierda. Qué bien hecho. Ahora sí se nota como un museo. Está genial esto. Yo toqué. Están emitiendo imágenes de un señor con pelos de loco. Y pinta de científico realizando experimentos con una máquina extraña. Sí, la de volver al futuro. Y esta es la causa de esa extraña sensación en los oídos cuando nos sumergimos a cierta profundidad. Ok. Ah, tengo que ir para aquí. No, ya vine por ahí. Como no tenía los 50 pokés, me he estado horas intentando camelarme a la recepcionista. O sea que la estaba chamullando. Hola. Ah, sos vos. Hola, acá tenéis las piezas de Devon, supuestamente. Si estás buscando a un tal Capitán Babor, soy yo en persona. Ah, Dios mío. Estas deben ser las tan famosas piezas que le pedí al señor Peñas de Devon Sociedad Anónima. Muchísimas gracias. Me viene de maravilla. Ya podemos preparar la expedición. Ay, Dios mío. Justo ahora. Eh, 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 eh. Eh, Ameo, alto ahí. Esas piezas son nuestras. Pero ¿quiénes sois vosotros? Son criminales que entraron y vos ni siquiera te diste cuenta. Y hace decir que es tu museo, ¿no? Bueno, y sí, 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 es tu museo. Vamos del equipo Aqua. No hay problemas, no hay problemas, no hay problemas, no hay problemas. Nuestro jefe quiere esa pieza. Cerra el pico y soltalas. ¡Obligame! A luchar contra la recluta de equipo Aqua. Te desafía. Lanzamiento de bola. ¡Carvana! ¡Saca! ¡Lanzamiento de bola! Es tipo agua. Así que llueve hojas y rompele y partilo en dos. Bueno. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Dale, Zeus! ¡Llueve hojas! Así me gusta. Muy bien. Nivel 21. ¡Ay! Recluta del equipo Aqua. Bueno. Tiene que subir más sus stats. ¡Dios mío! ¿Cómo he podido perder? Eh, era tipo planta. ¿Qué esperabas? ¡Me ha ganado un niñato! De 12 años. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! El GP se va a mosquear de lo lindo. ¡Apártate, Yorika! Yo me ocupo de todo. Vas a ver cómo se las gasta el vigésimo séptimo miembro más fuerte del... Eh, banca un cacho, querido. A luchar contra el recluta del equipo Aqua. Dos te desafía. Lanzamiento de bola. Subatzak. Lanzamiento de bola. ¡Zeus! Oh, Dios mío. Un Subat. Uno de los Pokémon más sobreexplotados de todas las cuevas. Más persecuciones y ya está. Ataque a la... Bueno. Llevé hojas. Total, ya está bastante roto en lo que ataque especial se refiere. Muy bien. Carvana saca. Eh, cambiar. Bueno, ya fue. Zeus. Cambio. Venía acá. Lanzamiento de bola. Mercurio. Saca. Mercurio. Hacelo a que te sale. El... Venizana. El dolor. Ahora sí. Mordisquealo. Mordelo bien fuerte. Y... Déjalo marca. Dios. Ah, qué mal. Mordisco otra vez. Dale. Muy bien. Así se hace. Andate, pescado mal hecho. Recluta perdió. ¿Cómo puede ser? Yo también perdí. ¿Y ahora qué? Si no conseguimos las piezas, estamos perdidos. Nunca pensé que alguien mangonearía nuestros planes de mangone... Oh, cagamos el nuevo diseño. El duro. Soy alta facha. No me lo creo. Vení a ver por qué tardaban tanto en robar unas piezas de nada y me encuentro con esto. ¿Os estáis dejando adrementar por este mocoso pibe infeliz? Eh, vos, pibe. Para ser tan joven, veo mucha determinación en tu mirada. Tengo Hobbs and Dreams en mi mirada. Está claro que no eres un mocoso cualquiera. Yo soy Aquiles Tengo, Aquiles Bailo. Del equipo Aqua. Y estos inútiles que ves acá son mis esbirros, mis subordinados. ¿Sabías que toda la vida del planeta, la humana, la Pokémon, surgió del mar? ¿Qué? Pues así es. El océano es un lugar de una importancia incalculable para todos los seres vivos. Y sin embargo, ¿qué hacen los humanos? Contaminarlos y destruylos en áreas de un egoísta beneficio... Bueno, tiene un punto ahí. Un lugar de tan suma importancia arrasado en cuestión de décadas. Si los humanos fueran los únicos perjudicados por su egoísmo, los consideraría incluso una forma de justicia. ¿Pero qué hay de los Pokémon? ¿Qué ocurre con los Pokémon que viven en el mar y de pronto ven arrasados su hábitat? Querido, estamos en Joen, una de las regiones con más agua, hasta que llegó a Lola, creo. O la región de Oblivia, pero esa es de Pokémon Ranger. ¿Qué será de ellos si carecen de los medios para sustentar a su decadencia? Ellos, que no tienen ninguna culpa, sufrirán las consecuencias de actos ajenos, los nuestros. Y eso es algo que no podemos permitir. Por eso hemos tomado una decisión, la humanidad y sus abominables actos, la destrucción del entorno marino, la naturaleza... Sí, se entendió, se entendió. Podemos ir al punto. Todo habrá de regresar a su estado originario, de ahí el nombre. Oh, perdona, creo que me he dejado llevar. Seguro. Pero hoy vamos a dejarlo hasta acá, mocoso. Pero ten presente que, si vuelves a meterte en donde nadie te llama en nuestros planes, no seré tan magnánimo. ¿Y eso qué es? Algo que solamente este texto entiende. ¡Que no se te olvide! ¡En marcha, reclutas! ¡Señor, sí, señor! ¿Y vos sos? ¡Ah, sí! ¡Sos Lamberto! Justo ahora me pregunto el nombre. ¡Uf! ¡Qué situación más tensa! Gracias por salvarme. ¡Ah, sí! ¡Casi me olvido de que además has traído las piezas de Ebon! Amaras de una vez. Bueno, pues a darle. No hay tiempo que perder. Tenemos que zarpar lo antes posible para llevar a cabo nuestra expedición al fondo oceánico. Gracias. Y perdona, tengo cosas que hacer. Ok, lo que sea. Bueno, esto se hizo enseguida, ¿eh? Yo me esperaba más cortito. Che, este se quedó acá. ¿Qué onda? ¡Oh! ¿Qué haces vos acá? ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas de mí? Soy miembro del equipo Aqua. Y yo si me acuerdo de la paliza que me diste... Toma esto. A ver si me perdonas. La hipotenusa, la ironía, el sarcasmo, la unión... No hay que ver. ¡Maldita sea! ¿Y yo que iba a virlar? Virlar. Algo para compensar que habías arruinado nuestros planes. Te acordarás de esta palabra. Parábola. Palabra, parábola, re cualquiera. Y joven, se le conoce por tener trompetas. Acá se le conoce por tener campanas. Creo, si mal no me acuerdo, que Mercurio iba a evolucionar. Así que bueno, hagámosle el favor. Vale, vamos a subir de nivel y a hacerla evolucionar ya directamente. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Eh, mira! Ahí con las cámaras. ¡Es Ariana! ¡No me digas, Ariana! ¡No te interesa! ¡Hola a todos! Aquí está la parejita de que todos esperaban. La inimitable Ariana y su insuperable Altaria. Ari Blue para los amigos. Venimos a Ciudad Portal para pasárnoslo en grande en el concurso. ¿A qué esperamos? ¡Vamos allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Habla mejor! ¿Quién es vuestra ídola? ¡Vos misma! Se le subió la fama a la cabeza. ¡Llegó Ariana! ¡La cazatalentos! ¿Quién será nuestra próxima estrella? ¡Yo! ¡Ariana! ¡Cásame a mí! ¡Que soy soltero! ¡Epa, guarda! Muy bien. ¿A quién lanzaremos al estrellato? ¿Quién brillarán en firmamento los entrenadores? Y yo me retiro. Vamos a ver. No me mires. No me mires. ¡No me mires! Me miro. ¿Vos? Sí, vos. ¿Que me estás mirando con cara de estupefacción? No te estabas mirando. ¡Me estabas yendo! ¿Nunca has participado en un concurso? Mejor me lo pones. ¿Eh? Decidido. Ya tenemos una nueva promesa con nosotros. Y se llama... ¡Lamberto! No le digo mi nombre a nadie. Ah, claro. Tengo una tarjetita acá que dice Lamberto. Soy boludo. Salta a la vista que es un entrenador de categoría con varias medallas en su haber. Lamberto, aquí podrás participar en el famoso y fastoso gran concurso Pokémon donde no solo prima la fuerza bruta. Quiero ver cómo sacas a relucir todo el encanto de tus Pokémon. Haz que brillen como las estrellas que son. Y toma esto. Es un pase y concurso imprescindible. Para participar en el gran concurso Pokémon y además un kit de Poké... Por favor, déjame seguir con la historia. Pues como decía Lamberto, mucho texto, mucho texto. Mucho texto, mucho texto, mucho texto. Mucho texto, encantado de conocernos. Atención gente, mucho texto, mucho texto. Mucho texto, mucho texto. Y hasta acá termina. Mucho texto, hasta la vista, mucho texto. ¡Oh, Dios mío! Mucho texto, mucho texto. Cuando te sientas preparado, prueba suerte en un concurso. ¿Vale? Sí, entendí. Me quiero ir. Todos se iban enseguida. O sea, llegaba tu ídolo y venían todos. Se va y se van todos. Listo, ya puedo continuar. Gracias. Guardamos partida. Bueno, continuamos. Si me da por capturarlo, lo capturo. Y si no, bueno, continúo. ¡Un Electric! ¡Sí! ¡Lanzamiento de bola! Mercurio a luchar. Che, no te distraigas. Reacciona. Me está esperando instrucciones. Bien, eso canto. Electric se queda, ¿eh? Así que, Mercurio, por favor, te pido, no la cagues. O sea, dale un golpe, pero tampoco lo mates. ¡Mordisco! Ahí está, suficiente. Bolsa. Último ítem usado. A ver, para... ¿Puedo usar otra? La Honor, la Ultra. La Ultra ya fue, para estar seguros. ¡Lanzamiento de bola! ¡Lanzamiento de bola! Ah, bueno, esa animación. Y encima no era Ultra. Tengo entendido que se le dice la Hyper Ball. La bola hiper. Lito, ahí está. Porque supuestamente no es una U, es una H. Pokémon Calambre. Macho. Tipo eléctrico. Muy bien. Electric o Electrike. Corre tan rápido que escapa hasta al ojo humano. La fricción que se origina en la carrera se transforma en electricidad que almacena en el pelaje. Qué nombre le quiero poner y... Prefiero que sea el nombre de un suscriptor, pero de momento, como no se me ocurre nada... Le voy a poner Marce de momento. Sí, creo que Marce le queda. Me equivoqué, botón, siempre. Marce entra al team. Después la voy a farmear fuera de cámara. De momento, lo que me interesa, quiero subir a Mercurio al nivel para... No, que ya habían terminado. Si tiramos recto por aquí, veremos al Monte Cenizo al pasar la ruta 110. Pues es un buen trecho. Oye, como ciudad mal balona, pilla de camino. Propongo hacer un descanso cuando pasemos por allá, ¿vale? De acuerdo. A caminar, a caminar, se dio por caminar. Porque a mí me gusta caminar. Iría al fin del mundo solo para fardar de Pokémon. La Pokéfan Isabel te desafía. Lanzamiento de bola. Flossol saca. Lanzamiento de bola. Mercurio saca. No te distraigas. Tiene el ánimo de las nu... Colmillo, Igneo, mordelo. Bueno, te dio un regalo. Muy bien. Eso. Espera instrucciones por parte de... Ah, mira, cambia los textos. Me encanta. Hay un poco más de variedad si quiera. Chispa. ¿Y para qué quiere la ofrenda, entonces? ¿De qué nos sirve si nos cubre? Mordisco otra vez. Dale. Digo otra vez y hace otra vez. Muy bien. Así me gusta. ¡Eh, sí! Muy bien. 19. Genial. Ah, no. Qué mentira. Con Toneo. Eso le subía el ataque y lo confundía. Pero es como que te la jugarías con tal de confundirlo. Y yo digo que no. Prefiero yo subir el ataque. Subir mi propio ataque. Así que no. No lo aprendas. Mainum va a sacar. Cambiar. No. A ver si lo puedo llevar al nivel 20 si quiera. Lanzamiento de bola. Mainum saca. Aullido. Ah, bueno. Ok. Chispa. ¿Puedes ser más original? Mordisco. Eh, mordisco por las dudas. Trapicheo. Pero falló. Mordisco. Dale. Tengo que fijarme en ese... Lo que estaba en el Diverna. Que podías entrenarlo para subirles más los stats. Podías subirles más el ataque. Bien. No llegó. Bueno. Esto no era precisamente la idea que tenía yo. Eh, ¿qué esperabas, querida? ¿Ibas a ganar enseguida? ¡Por Dios! ¡Mercurio está evolucionando! Arre. ¡La metamorfosis! ¡Moda! ¡Dios mío! Mercurio se convirtió en un lobo enorme. A ver. ¿Crecieron sus stats o no? ¡Ahí está! Potencia la velocidad si hay problemas de stats. O sea que si sufre parálisis, su velocidad aumentaría, ¿no? Bueno, ya está el objetivo del capítulo. Evolucionarlo. Pero... Quiero ver qué más puedo hacer de momento. Caza treta. Tres pasos. Y dos... Creo que así era como el juego. ¿Y esa corona? Todavía queda un Pokémon que no has atrapado en este lugar. Me da igual. Voy a pasar por acá. Usa corte. Dejá de joder. ¿Cuándo me van a dar el buscaobjetos? ¿Dónde está el ansiado? Busca objetos. Quiero llegar a mi destino. Buah. Sanama. Uh, estas las tengo que farmear sí o sí. Estos curan... Bueno, no curan. Recuperan los PPs. De acá hasta el siguiente capítulo voy a tratar de llegar a tener 100. Se imaginan, ¿no? Ya con las tantas tierras fértiles que hay. Y al final lo hice. Farmeé a full. O sea, o sea. Con una podés llegar a conseguir uno u ocho. Esa fue la cantidad. Las regás. Las volvés a buscar. Y ya tenés ocho. Y listo, ya está. Consigues una buenísima cantidad. Contoneo, ¿te dije que no? Ya crecieron. Mierda, crecieron rapidísimo. Boludo, ya está. Tenés un sendero de... De... Para plantar cinco semillas. Y ya está. Antes de que llegue el final del video, que falta poco. Les recomiendo que... Le den me gusta. Que se suscriban. Y que compartan este video con sus amigos. Así me motiva para continuar con la serie. Y con las futuras series que pienso traer a futuro. Así que les agradecería que por favor. Que por favor. Me dejaran de molestar. Porque estoy hablando con la gente. Pues eso. Que les agradecería muchísimo. Que le den like. Comenten. Que lo compartan con sus amigos. Y que se suscriban a este canal. Para ver más pelotudeces como este video. Yo soy Lambert. A reza. Despedida enseguida. Ya pregunto, ¿no? El otra vez. O sea. Aparecen luces ahí arriba. ¿De dónde? Como dije en el capítulo pasado. Creo que era en el 3. Voy a tratar de omitir las luchas. A menos que sean importantes. Por un momento me la creí. Y que no se ibas a enfrentar a Aquiles. Bailo. Y no lo funcionó. Bien. Brian subió de nivel. Igual de Zigzagoon a Lainun. Prefiero más Zigzagoon. Pero se tiene que hacer fuerte sí o sí. Hablando del tema. Brian está shinkeando. Tú, Brian, shinkeo a un Lainun. Excelente. Bueno. No, no es justo. No es justo. No sé ustedes. Me dicen en los comentarios si quieren que haga, digamos, una encuesta en el cual cuando llegue el momento del campeonato, hagamos una votación de qué Pokémon deberían participar ya sea o en el siguiente gimnasio o en la liga. De todos los que fui capturando, eh. Ojo. Pero bueno, gente. Eso ha sido el quinto capítulo de Pokémon Zafiro Alfajor. Ya saben que si les gustó le pueden dar un like, comentar, compartir el video y suscribirse a este canal para ver más pelotudeces de este estilo. La verdad es que me sorprendió el apoyo que tuvo el tercer capítulo porque el cuarto todavía no lo subí. Y si ya lo subí, pues espero que lo hayan visto. Re que tengo que subir primero el cuarto para después subir este. ¿En qué estaba pensando? Está mal de la cabeza. Arre. Todavía sigo esperando porque leo los comentarios a full y todavía no me dicen qué Pokémon les gustaría hacer, pero ya voy improvisando qué nombres darles a los Pokémon que van viniendo cada vez más. Y como dije en el capítulo 3, los legendarios no cuentan. Si alguno que quiso ser un legendario lo siento, pero los legendarios como tal no cuentan. Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Espero de corazón que muy bien. Les habla el Lamberto del Futuro. Antes de proceder al cierre de este video, quería avisarles de que me creé un canal en la plataforma relojera, también conocido como TikTok, arre. Donde voy a estar subiendo los mejores momentos de mis videos viejos y también videos nuevos que a futuro subiré en este canal. Les dejo el link en la descripción para que vayan y me sigan, y sobre todo que le den muchísimo apoyo porque la verdad me está sorprendiendo lo rápido que está creciendo ese canal, Dios mío. Arre, se re emocionaba muy rápido. Nah, solo eso. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este pequeño aviso. Sigamos con la despedida del capítulo. Así que, nada. Espero que les haya gustado y recuerden, recuerden bien que los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo y un gran saludo para todos ustedes. Se me cuidan, yo soy Lamberto y nos vemos en otro video. Hasta luego. Chau.